porque esto marcará la vida, como lo dijimos aquí nosotros en el chismorreo, de Alec Baldwin y va a estar muy difícil. ¿Para qué? Pero bueno, ahora retomaremos el caso del actor y director Alec Baldwin que hace unos días asesinó, accidentalmente, recordemos que fue un accidente, a la directora de fotografía Halina Hutchins durante las grabaciones de la película Rust en Santa Fe, Nuevo México. Sucede que el asistente de dirección, que se llama Dave Holtz, fue el encargado de entregarle la pistola a Baldwin y había sido acusado este asistente en 2019 de muchos problemas en su trabajo cuando estaba firmando una película que se llama The Dark por incumplimiento de los protocolos de seguridad que tienen que ser ineludibles eso, para el uso de armas y todo lo que es pirotecnia, bloqueo de las vías y salidas de incendios, momentos de comportamiento difíciles que suceden en una producción tan importante. En documentos judiciales, Holtz fue señalado como el asistente de dirección que entregó, de nuevo cuento decimos, el arma de utilería a Alec Baldwin, que al ser detonada alcanzó y perdió la vida a Halina Hutchins, que murió momentos más tarde en un hospital cuando intentaron salvarla. Esto ha dado una vuelta, un giro tremendo. Testigos cercanos a Dave comentaron que no realizó las reuniones de seguridad, que ojo, siempre un agente que esté encargado de la seguridad tiene que tener momentos de reunión con su equipo para revisar cada situación difícil, las que van a filmar, mucho más cuando son armas. Y lo anunció de manera constante la presencia de un arma de fuego en el set, lo cual debe hacerse por protocolo. Fíjate que fue ensayo y entonces de repente se escuchó el estruendo. ¡Qué horror! Y dice Joel Sousa, porque él en el hospital fueron las autoridades a tomarle la declaración. Claro, claro. Y entonces dice Joel Sousa, o Charles Sousa, que de repente se volteó porque estaba con la lina al lado y la vio sangrando del estómago. Y le dijo, ¿qué te pasa? Y entonces volteó y se vio él también sangrando, pero del brazo. Fue inmediatamente que llamaron al 911, que más adelante les vamos a presentar la llamada del 911, que ya saben que allá sí se da a conocer este tipo de cosas. Sí, claro, por supuesto. Entonces, bueno, ya cuando llegó al hospital, a lina falleció. Pero cuando ellos llegan con el arma, son tres los responsables los que están diciendo. Es el armero, o sea, el propietario del arma. Es el armero, exacto. El propietario del arma. Dos, el Dave Hall, que es el asistente de producción, que se supone que tiene que revisar el arma, que no tenga ni una bala. De fría, como dicen ellos. Ajá. Y Alec Baldwin, en este caso, que es el actor. Y el productor. Ajá, y el productor. Entonces, llegan con una bandeja y te dicen, Marta, arma limpia. Arma limpia, sí. Arma fría. Arma fría. Arma fría. Así se dice. Ajá. Entonces, hay muchos que no se confían y dicen, a ver, enséñamela. Claro. Otros sí se confiaron como Alec Baldwin. Pero, ¿qué te voy a decir? ¿Qué pasa? Aquí realmente ya había un antecedente de Dave, donde había tenido problemas en 2019, Maguiche y Marta. Entonces, ya no sé ni por qué lo volvieron a contratar, porque acá se está llevando a una vida de por medio. Acá tenemos unas fotos que tenemos ya. Pero hay otra historia, Fabián, muy interesante de esto que ha salido a la luz también. 15 días antes de que pasara esta tragedia, 10 empleados de esta producción y de un sindicato renunciaron por falta de seguridad. Entonces, dijeron, nos vamos de la filmación, aquí no hay seguridad. En Estados Unidos las cosas no son como las manejamos aquí. Que no, arréglale, denme el enchufe y dale vuelta. Y que no, allá. Ay, no, también hay que hacemos las cosas bien, ¿eh? O todo está en perfectas condiciones y la gente se va directamente. Entonces, se fueron 10 empleados. Eso es una responsabilidad muy grande para el productor, que contrata gente nueva, que no está afiliada al sindicato, para no seguir perdiendo una cantidad de dinero brutal. Y en Estados Unidos es muy importante que estén afiliados al sindicato. No, no estaban afiliados. Todos tienen que estar afiliados. Bueno, no sabemos quién sabe. No, 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 lo dijeron públicamente. Te lo digo porque el marido trabaja con varios de Estados Unidos para filmar, para hacer una película. Tiene que ser exacto. El sindicato. Claro. Y cuando no están en sindicato, entonces es por hacerlo tan rápido para llevarlo. Para no perder dinero. Por eso se está jugando la posibilidad de que él pueda ir a la cárcel por lo menos dos años. Porque esta contratación de gente que no está afiliada fue definida. Tenían que demostrar que Alec Baldwin fue el que contrató también. Allá las leyes son muy estrictas, Marta. Entonces no nada más es contrataron gente, pero ahí estamos viendo. Estamos viendo fotografías de la familia de Alina Hutchins, de la fotógrafa que falleció. Sí, hijita. Fue Alec Baldwin con ellos. Hijo, qué pena. Estuvo con ellos, fue a, pues, explicarles, a darles una explicación de lo que había pasado. ¿Qué explicas, Maguiche? ¿Cómo se siente? Y estas son estas imágenes que están dando la vuelta al mundial. Al mundo. Al mundo. No, porque... ¿Qué le dices? Es que ¿qué le dices después de lo que pasó? Ve a ese chiquito. ¿Qué le dices? Qué horror. Ella tenía, ¿qué, 42 años? 42. Dicen que tenía muy poco de casada, como unos cuantos años. Había hecho una familia bonita y, hijo, qué manera tan triste de haber perdido la vida. Te voy a decir, para mí, perdón, yo no soy quien para culpar a nadie, pero este señor que no respetó los protocolos sí debe de ser investigado a superfondo para que de ahí detone, pues, quienes culparon. Y si, como dice Marta Susana, Alec Baldwin tiene culpa, bueno, pues, tendrá que enfrentar a la justicia. Sí, responsabilidad. Ahí lo único es que puede tener fianza a él. Responsabilidad es la palabra. Y él ha dicho que ya no va a trabajar, no sé, creo que la película se va a quedar ahí. Me imagino. Porque dice que se va a retirar por un tiempo. Sí, pues, es que el pacto ha sido... ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando dijimos la nota que comenté, de verdad? Esto iba a marcar a Alec Baldwin de por vida. Sí. Y eso, si se va a retirar un rato, creo que le hará bien. Dijo que ya no va a seguir trabajando. Qué triste. Que se va a retirar porque esto a cualquiera lo mata, imagínate. Fuerte, ¿no? Sí, claro, es homicidio. Que quede en tu cabeza. Es homicidio. No, que quede en tu cabeza. Yo maté. Ah, yo maté. A mi amiga. A mi amiga, claro, aunque no quisiera. Ya el viernes nosotros hicimos un recuento de todo lo que ha pasado.